Esta noticia es presentada por Odondo Excellent del departamento de Itacúa hoy más de 20 mil familias que estaban pendientes señor director de este aporte en un día, en fecha, en tiempo, sabemos que la agricultura tiene su tiempo, su época de siembra y donde la preocupación existía así y llamaban los señores intendentes presidentes de la junta concejales, concejales departamentales o Zeta y Colonymiti o Icota y Colonymiti o Porandú Colomita más en este año 2022 donde veníamos saliendo de una pandemia, presidente donde el mundo prácticamente paró de sus quehaceres diarios oye, ñunga, tú, jo,ga, pelomita que están, no, jo, veía omba, apó o continuar perrimos de trabajo y en la familia ando, oye, escuela y el Paraguay el departamento de Itacúa no estuvo ajeno a eso un puente Beato Roque González un año, ocho meses cerrado quien iba a creer que eso iba a ocurrir nuestra economía pareciera ser que entró en pausa y luego vino una sequía que en 15, 20 años algunos dicen que fue de esta magnitud donde la producción agrícola en el departamento de Itacúa tuvo una pérdida del 75% y en algunos casos director oye, un ajé al 90 al 100% esta año no era pisada y título de propiedad en el departamento de Itacúa la mitad hoy que cuenta y que tú jamás y se acudir oye, por un la siembra año 2022 aún la sequía aceptaba oye, un dicho y más que nunca los medianos y pequeños hoy necesitan de la del acompañamiento del gobierno nacional de sus autoridades desde la presidencia de la república ministerio gobernación y hoy la entidad binacional por suerte tenemos enfrente de la entidad binacional a un patriota porque entiende vimos en el departamento de misiones el primer desembolso de Ñemitú a Opepe Jategu oye a Jategu y Piro y Miema a Costería oye con Cretama con un primer desembolso del proyecto del programa de Ñemitú aparte tenemos presidente de otro proyecto que es el proyecto productivo que en su totalidad están llegando a casi 10 mil millones de guaraníes de aporte para los pequeños productores años más que nunca los en Cote una gran mano que está pasando a los pequeños productores porque dentro de nuestro proyecto productivo de 6 mil 6 mil 700 millones de guaraníes hoy se está dando el primer desembolso que creo que es 3 mil 350 millones para el departamento de Itapúa señor director y luego estamos con el proyecto productivo que son más de 3 mil 500 millones porque hoy se está tapizando hoy entre la plantina y entre el proyecto productivo que hay presidente y hoy empezamos con el programa en emitir y como le decía al presidente a Paraguay hoy en su escuela va el partido va el movimiento va intendente va el color va lo único en la pisa para la cristiana y cotenea a lo mejor la escuela la 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 Así que director, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de poder hoy en adelante 45 tractores llegar a esa pequeña finca a lo mejor son grandes productores también y Andeo ya es pequeños productores no, son grandes productores de pequeñas fincas algunos aún iba a recortar la posibilidad porque era un sueño anteriormente de un gran productor de pequeñas fincas de 2 o 3 hectáreas la BTI tractor 4x4 con orón y hoy gracias a la gobernación de Itapúa y gracias al apoyo de la entidad binacional que es de ellos, que es del pueblo itapuense así que señor director, muchísimas gracias por este apoyo y que Dios nos bendiga a todos los paraguayos para que podamos salir de estos duros golpes que hemos recibido estos últimos años así que muchísimas gracias y bienvenido a todos los intendentes y autoridades que hoy están acompañando gracias con las palabras del señor gobernador del departamento de Itapúa don Cristian Brunaga Rotella señoras y señores, distinguidas autoridades a continuación, las palabras del senador nacional Juan Eudes Afara Muy buenos días, señor director de la entidad binacional presidente Nicanor a los consejeros señor gobernador del departamento de Itapúa señor diputado señores intendentes concejales departamentales concejales municipales autoridades de la entidad binacional funcionarios amigos y representantes de las mujeres que están aquí, trabajadoras mis saludos cordiales para todos creo que este es un programa muy importante de la entidad binacional y así está creo que es la entidad binacional por instrucciones del presidente Mario Abdo Benítez siguió con este programa que es un programa que llega al pequeño productor de Itapúa vamos a ver 20 mil productores reciben la preparación de suelos a través de este desembolso que tiene otro desembolso en donde se compra el combustible el aceite se le pagan los operadores y la gobernación de Itapúa pone las maquinarias que fueron adquiridas por la gobernación de Itapúa un programa que se hace en conjunto pero que el resultado es para el pequeño productor por eso que yo defiendo y felicito presidente que esto pueda seguir creo que es la voluntad del presidente de la república que todos los programas que llegan a los pequeños productores puedan seguir tanto en Itapúa y en Yacineta porque nadie puede dejar de mirar y de ver que este gobierno mira las necesidades de la gente o si no en Itapúa no tendríamos hoy más de 225 kilómetros de asfalto no tendríamos el inicio del gran hospital del sur que esperamos por más de 11 años no tendríamos esa es la voluntad política de un presidente que siente las necesidades de la gente y que cumple su compromiso por eso que felicito nuevamente al director un hombre a quien todos conocemos mi canal es amigo de todos así que señores intendentes yo no quiero agregar a lo que dijo el gobernador pero es importante que él lo haya dicho tanto en la gente para que no haya poder pasar el progreso como no no y que people siempre así el gobernador Iván y la la entonces es importante hoy mal a fondo felicito al director porque se preocupó está difícil en este momento conseguir los recursos con la Argentina por la situación que se da hizo lo posible para que esto porque la agricultura tiene tiempo, tiene fecha y tiene día, entonces gracias director de verdad, gracias presidente por este esfuerzo y sé que con esto cumplimos lo que el presidente nos pide a todos, que trabajemos para la gente que los beneficios lleguen a la gente porque ese es su compromiso con todo nuestro departamento y con todos los departamentos del país me dice el gobernador debo ocgar agua a la gente no está en mi andú a la gente no está en mi yaza a la gente no está en mi yaza a la gente no está en mi yaza o no está en mi yaza o no es más la plata, no hay una salta de las y yo no hay como ahí porque a veces en mi yaza a la Intendente Así que agradezco mucho a todos los funcionarios de la institución que ponen su parte, su esfuerzo, para que todo esto sea posible. A los funcionarios de la gobernación, al señor gobernador, a los distinguidos intendentes, concejales, departamentales y municipales quienes trabajan para que este programa que es el buque insignia de la gobernación, con recursos de la entidad binacional y equipamiento de la gobernación, llegue a cada chococue y a cada productor o a gran productor de pequeñas fincas, como dijo recién el gobernador, y hagamos a que todos podamos vivir mejor y definitivamente el Paraguay sea cada vez más grande como productor de alimentos, crezca más, producamos más para crecer más y crecer en paz. Felicidad a todos, muchas gracias, buenos días. A las palabras del senador nacional, Juan Eudes Afara. Señoras y señores, a continuación las palabras del diputado nacional en representación del departamento de Itapúa, don Colin Sorocan. Señor director de la entidad binacional, ya se le está, con tu nombre a tus funcionarios, señores intendentes, señor senador, señores concejales, me estaba diciendo Brunada en voz baja, pero voy a contar Brunada en voz baja, pero voy a contar Brunada en la que está ahí de la otra. Decían director al gobernador, me dice, se puede hablar o ríe y se angete, porque Colin no va a dejar que esto se desembolse, le decía. Ahora me acaba de decir en voz baja. Lo que pasa es que tus queridos compañeros de lucha, mi querido gobernador, no me conocen. Entonces, es difícil juzgar a la persona cuando uno no lo conoce. Yo nunca, jamás, y el director creo que va a ser testigo de eso, ha recibido un mensaje mío, una llamada o una visita por trancar un proyecto o por traer algo a mi departamento. Acá, el escenario político es un problema grave, en un año electoral, donde nosotros lo que estamos, de algún modo debemos rendir cuentas. Dentro de lo que fue el proceso de la pandemia, esta institución nos ha apoyado desde el primer momento, cuando tuvimos la crisis de cierre de frontera en el puente. Esos llamados sí atendió el director y sí recibió de mi parte. Y la primera embestida fue de 35 mil quides de víveres solamente para los trabajadores de frontera y alrededores. Entonces, nosotros, de algún modo, tratamos siempre de estar en el lugar difícil pero correcto de la historia. Donde a veces la comodidad de un parlamentario, uno elige, porque tan solo uno puede excusarse, no, es mi función. Desde que yo he asumido el cargo de parlamentario me he dedicado a hacer todo lo posible por mi departamento. Porque veo medios de prensa preocupados porque nosotros estamos entregando ambulancia. No veo cuál sea el problema de que un parlamentario pueda buscar y traer beneficio para su departamento. Entonces, uno dice, de repente dice, mi querido director, hasta para hacer bien las cosas que tienen miedo los muchachos. Porque el que le teme hacer lo correcto no merece el cargo. El que teme congraciarse con todos tampoco. Y me quedo con una reflexión que me decía un amigo, me decía cuando asumí, tratar de actuar en lo justo y lo correcto. Desde que hemos asumido, me tocó ser parte y muy cercana de este gobierno nacional. Porque un amigo llega a ser presidente de la república. A veces cuando llega el presidente, la mitad quieren ser amigo del presidente. Pero para mí, cuando yo asumo el cargo, la responsabilidad era más grande. Porque mi amigo llegaba a ser presidente de la república. Y hoy hay que hablar con hechos. Cuando en mi distrito, cuando en mi distrito, no cueraí lo mitad la aroí, no perdié cuaí alguno. Se da una disputa electoral y pierde mi partido en el distrito. Y hoy le tengo al intendente Cachi. Es profesor mío del colegio. Está querantazo de él. Y nosotros ayer, por primera vez en la historia de la creación del distrito de Fran. Fran tiene ambulancia cero kilómetro hospital. Y IPS. Por primera vez. Totalmente equipada. Nunca ha visto una guerra democrática, inclusive un gobierno colorado, en una intendencia fuera de mi partido. Igual no le llega el mensaje, por lo visto. A estos muchachos que utilizan, de repente, las gestiones que hacemos para atacarnos, deberían analizar la situación. O reflexionar cuándo estuvieron, o cuándo van a estar. Y rendir cuentas de lo que hemos hecho en el departamento y lo que no hemos hecho. Entonces, en un informe general se enojan porque yo digo que este gobierno, desde 35 años de la época, el general Estrón, más la era democrática, le doblamos 541 funcionarios blancos puestos en el departamento y tapón. Está mal, Dios. Yo creo que no está mal, intendente. El fortalecimiento de la unidad de salud familiar. San Cosme y San Damián, un distrito olvidado. Por muchos años. Ya que el vinte ley, intendente, Juan Gaguá, Perón y Andamí, oye, Pema. Estamos peleando para tener por primera vez atención 24 horas, intendente. Una sala de cirugía. Y se enojan porque gestionamos eso, veo. Entonces, que se enojen. Que nos peguen. Entonces, cuando hagan su encuesta más grande, vamos a medir que es ello. Ahí está el problema. En las clientes de esta frente, los intendentes. Esto no es cualquier cosa. El plan ya emitido es una cuestión. Y es un problema que tenemos en el departamento, la falta de planificación. La agricultura debe avanzarse a la tecnología, al cuidado del suelo, al cuidado del medio ambiente y, sobre todo, al cuidado de la salud financiera del productor. La planificación desde la preparación de suelo, la implementación de fertilizantes, más la utilización, otra vez, de recursos para semillas de calidad para poder tener una buena producción, es necesario. Y eso depende de usted, mi querido gobernador, y de su equipo técnico. Ya no se puede hacer al azar las cosas porque eso no funciona. Y dentro del sector productivo, cuando uno no lo hace con tecnología, ya no sirve para nada. No tenemos que degradar el suelo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que empezar a implementar la siembra directa en el sector de lo que es los pequeños productores una vez por todas. La corrosión de suelo está dejando nuestro suelo pobre. Entonces, después nos preguntamos por qué no sale nada. La tecnología es importante usar. Pero, sobre todo, mi querido gobernador, el gran desafío tuyo es que puedas congenuar con todos. Con liberales, con colorados. Y, sobre todo, que le llegue hasta el último productor que lo necesita. No hay recursos suficientes que alcance para todos. Pero sabemos que vas a hacer la mejor de tu buena voluntad para que nosotros enterremos una vez por todas en el departamento el odio y el rencor. Porque no me gustó lo que me gustó lo que me gustó. Madre, señoría, puta. Y ñaña, seré iluminado. No hay nadie que entranque nada. Hemos caído demasiado cosas al departamento de Itapú. Inclusive en intendencias que no son coloradas. Entonces, una vez por todas, esa, ese sistema, lo que tenemos que buscar una pala bien grande y enterrar, mi querido gobernador. Voy a tener un compañero, un amigo, que luche por las cosas justas. Del lado malo no me van a encontrar. Siempre es el correcto. Así que, mi querido director, agradecerte. Esto trae esperanza, trae el sector productivo. Paraguay no está ajena a los problemas mundiales. Hoy Alemania está en huelga a sus productores por la falta de fertilizantes y combustibles. Y de repente le cae como culpar a todo a Marito. ¿Por qué subió el combustible? ¿Por qué subió el fertilizante? No depende de eso de un presidente de la república. Y no lo digo, esto es para defenderlo. Le digo para que razonemos con inteligencia, porque ustedes son autoridades, son representantes del pueblo. Y los análisis y los debates debemos profundizarlo en los pueblos para poder crecer. El odio y el rencor no nos va a ayudar a crecer. Así que, en un mensaje de unidad, imagínense quién habla. Que he aprendido mucho en estos cuatro años. Que solo no somos nada, sino unidos más fuertes en el departamento de Itapúa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado nacional, por el departamento de Itapúa, don Colin Soroka. Distinguidas autoridades nacionales, autoridades departamentales, señoras y señores. A continuación, las palabras del director de la entidad binacional y aceretán margen derecha, doctor Nicanor Duarte Frutos. Procedemos entonces a la entrega del aporte económico para el desarrollo puesta en marcha del programa emblemático Yemite 4.0, guaraníes, 3.350 millones. Correspondientes al primer desembolso de un total de 6.700 millones de guaraníes. Recibe el aporte el gobernador del departamento de Itapúa, don Cristian Blonaga Roteva. Ahora sí, escuchamos al señor director, doctor Nicanor Duarte Frutos. Muy buenos días para todos, señoras y señores, apreciado gobernador, Cristian Blonaga, apreciado diputado, estimado diputado Colin Soroka, senador Juan Aspara, señores intendentes, compañeros, amigos, funcionarios, líderes sociales. Yo tengo campaña política allá, presento yo en la mundo. Y voy a retomar las palabras primero del gobernador. El gobernador dice y promete que esto va a llegar a todos. Nadie va a ser discriminado por cuestiones movimentistas, por cuestiones partidarias. Confiar en los intendentes, en los líderes sociales, es muy importante. Pero mucho más importante, gobernador, es controlar. Confiar es importante. Más importante es controlar. Controlar. Pero, ¿cuál es la importancia del mensaje? Decía Colin que la gente se enoja porque se politizan los actos. Y yo quiero que todos los actos sean politizados. Porque una cosa es la politización de un acto y otra muy distinta es la partidización de un acto. Son dos conceptos diferentes. Pero lo que escuchamos en los medios es que se politizó el acto. Si politizáramos los actos, estaría muy bien porque politizar el acto es cuando se plantea justamente la no discriminación de los sectores para recibir el beneficio que el Estado está entregando. Cuando entregamos una ambulancia, estamos en un acto esencialmente político. Porque esa ambulancia va a servir a liberales, a colorados, a no colorados, a todos los sectores. Ahora, si acá dijéramos, empezando por Brunaga y por Colin y por Afara, dijéramos, señores, yo me iba a hacer solamente para nuestros amigos, para los colorados o para los liberales. Entonces, sí, estamos partidizando el acto. Cuando Marito se baña en Brunaga, inaugura obras, inaugura asfaltado, inaugura viviendas, inaugura casas de menores, y saluda a la gente, no está partidizando el acto. En todo caso, un acto político. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra política? La preocupación por la polis. Los griegos ya no explicaban esto. Cuando nos preocupamos por el bienestar colectivo, cuando nos preocupamos por el interés general, cuando vamos a un acto y hablamos de la necesidad del desarrollo común, estamos en un acto político. Este es un acto esencialmente político, no partidario. Porque si fuera partidario, aquí tendríamos que estar con la bandera colorada o la bandera liberal y las polcas y los símbolos. Acá está la pluralidad social. Acá está la pluralidad. Entonces, señores, empecemos primero a comprender el concepto. La politización de un acto, ojalá que todos podamos buscar, porque si politizamos un acto, estamos hablando en un espacio público sobre el interés general. Estamos hablando sobre las aspiraciones colectivas. Entonces, díganle a los amigos de los medios que dicen se politizó el acto. Sí, se politizó. No se partizó. No se partizó. Partido quiere decir, ¿de dónde viene la palabra partido? La palabra partido viene de partire, que es parte. O sea, un partido es la opinión de una parte de la sociedad. Partido viene de parte. ¿Qué es un partido? Un partido es una organización que refleja la opinión de una parte de la sociedad. No de toda la sociedad. Por eso hay muchos partidos. Entonces, ya en mi mitad, no me están ahí de vez en cuando algunas cosas. Vamos a hacer pedagogía política. Dicho esto, es un programa que vamos a fortalecer. Le decían al amigo Brunaga, no la le puse, vamos a ir. Eso es la niña amiga, fuera. O algo de bombeata, no me imaginen, va a ir. Porque seguramente sus amigos, cuando tenían el poder, actuaban así. No, porque uno habla a partir de su propia experiencia. Uno emite un juicio de valor, o califica, a partir de su propia experiencia. A partir de su propia experiencia. Probablemente, mi querido Christian, lo me estaba en acurillando, ella respetítala. No, pero si Colin Soroca aprendió a valorar el sentido de la unidad, hemos avanzado mucho. Pero la unidad no significa pensamiento único. La unidad no significa homogeneidad. La unidad solamente es la capacidad de discutir sin pelearnos, la capacidad de disputar las ideas sin pelearnos. Porque la unidad no es tampoco la homogeneidad. La unidad es la capacidad de los líderes de abordar la diversidad de opiniones sin que nos matemos o nos golpeemos. Por eso, en la política, el que piensa diferente en democracia no es un enemigo. En una ciudad totalitaria que pretende la unidad absolutamente sin pisura, el que piensa diferente es un enemigo. Y al enemigo se lo aniquila, se lo persigue. Quien considera un enemigo al otro que piensa diferente es un totalitario. Es incapaz de vivir en la democracia. En la democracia, el que piensa distinto no es un enemigo, es un adversario. Entonces la política tiene que recuperar la dimensión adversarial y no la lógica amigo-enemigo, que fue la lógica que recorre toda la historia política paraguaya. Amigo-enemigo, esa fue la lógica. Y sigue siendo la lógica de muchos líderes. Pero esa lógica amigo-enemigo nos dividió en nuestra historia. Nos llevó a grandes revoluciones, a luchas fratricidas entre hermanos. Y nos empobreció y fracturó las familias. La lógica amigo-enemigo. En los tiempos que vivimos hay que recuperar y reivindicar la dimensión adversarial de la política. Y no la lógica amigo-enemigo, que debería pertenecer al pasado. Pero sigue operando también a veces. Entonces, vamos a entregar hoy la parte de ñemiti, mi querido Bruno, mi querido intendente, senadores, diputados, consejeros departamentales, consejales municipales. ¿Por qué estamos en la época de preparación del suelo? Cuando pase el tiempo, van a venir la siembra. Pero con la mañana ya preparada, ya preparada, lo que necesitamos articular para que bien venga la siembra. y la agricultura familiar campesina hay que valorar mucho más hoy, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis alimentaria en el mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia, que son grandes productores de alimento y fertilizante, está generando un impacto económico inflacionario de grandes subas de productos de petróleo. ¿Por qué el petróleo sube? Porque Rusia es un gran productor de petróleo y gas y al recibir el bloqueo económico de los Estados Unidos por la guerra, Rusia no tiene problema porque todo su producto vende a China y a la India, que son los grandes consumidores. Vamos a pobre, obtener de EG, la suba de combustible en el mundo y el proceso inflacionario que se está dando en el mundo. Argentina, ayer llegó al 70% de la inflación, señores. Y a mi vecino, hay gente que ya ocupa dos dígitos a la mitad, ocupa marito, ve, 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 ocupar la combustible, el PPP a Moa. Y esas son las prácticas torcidas que los políticos tenemos que desterrar y tratar de plantear con seriedad los problemas. Porque toda campaña y toda búsqueda del poder que cabalgue sobre la mentira, sobre lo torcido, tengan en cuenta que nunca van a llegar a éxitos permanentes. Pueden tener éxitos efímeros, pero no terminales ni permanentes. La mentira. Después vamos a entregar los proyectos productivos que es otro tema. Total 9.702 millones. 9.000 millones. No es mucho. Pero vamos a fortalecer la agricultura familiar. ¿De quién depende el consumo de hortalizas, de verduras, de la clase media, de los sectores populares más abajo inclusive? De la agricultura familiar. La cadena de distribución de lechuga, hortalizas, mandigomas, oíste, producto de consumo depende de la agricultura familiar. Y nosotros tenemos que fortalecer de vuelta la agricultura familiar. Hoy le llamé al ministro Bertoni temprano. A eso es más. Él ya potagina la agricultura familiar. Ya fortalece aún más. Porque o pañan de jehuila agricultura familiar, gestañan de la pisa o pitata tiene o utaco a ciudad yere a lleva o jescajico ahí o gara. La migración del campo a la ciudad generalmente es consecuencia de fallas en la preservación de la agricultura familiar. A ese ministro primero hay un recurso que anunció el gobierno de 300 mil millones para la producción campesina y el crédito agrícola va a mantener su tasa de interés la banca privada no sostiene su tasa de interés la agencia financiera de desarrollo crédito agrícola y banco nacional de fomento anunció que va a mantener sus tasas de intereses a pesar de los procesos inflacionarios y a pesar de la suba de la tasa económica oye manteneta opea y que tú aguay ya a ver y la y la y la acrédito o acrédito apoyo técnico nosotros lo que podemos vamos a seguir haciendo desde yacenetán porque esa es la decisión del gobierno pero y por algo ya que la yacenetán ni ninguna institución puede emprender ningún proyecto sin el apoyo del presidente de la república pero presidente de la de la de la de la escuela de la escuela pero bueno entonces esta es una decisión del gobierno del presidente mario abdo de la aumentar aumentar los fondos para la agricultura familiar para los proyectos productivos y emitir aumentar los fondos como están aumentando para los becados los hijos del pueblo para que vayan a las universidades sino solo los hijos de las familias aventajadas van a ir a las universidades ahí ponados la el trabajador va a pojara y en moñaré y en campo y en la universidad oje fuimos la universidad o sea la beca es como para compensar la desigualdad social porque el objetivo es democratizar el acceso a la educación democratizar el acceso a la educación superior universitaria si no la la personal de mando medio capataz es la corresponde americana no la es la moria con menudo con talle de tapé de la manera acompañamos el acto de entrega de corte lo que corresponde a un mundo total de 6.700 millones es la realidad gobernador de modo estimado gobernador Nemesio Lichi consejero a Pepe y Andeño Pote y otra muchas gracias e digo ese senador me te y y y y y y